Creo ¿Y qué hiciste? Le cambié una cosita Sí, me hacía Ahora sí estamos en vivo ¡Eh, eh, eh! Pero todavía no pillé gente, o sea, imagínate Ya va a pillar Ya pillará ¡Ay, qué! Yo soy pésima de lápiz Todos somos malos en el lápiz ¿En serio? Sí Ya Me da esperanza, entonces Desbloqueo cosas aquí, ni sé qué desbloqueo ¿Qué? No, porque me salen cuestiones de... De transición, no sé, acá, claro, pantallas de carga No ¡Ah! Ahora falta poquito, falta poquito ¿Se supone? Esperemos que falte poquito ¿Qué? Soy una lavadora Ajá, eso es lo que digo Quería renovar el desafío para ver si me salía... Mi personaje favorito, los niños de era... Pero... No, aquí tengo este... ...Hawaiano Y se va contento ¿Sí? Sí Es que... Es que... ...es que en realidad el Gibraltar también es feo Sí Sí Es feo, sí, pero... Es bueno Es que en realidad el Gibraltar también es feo Sí Es feo, sí, pero... El de la Nacha es bacán, el... El Redhound es bacán la... ...la skin que tiene, la por defecto Ah, aquí Incluso Sí, es bonita La que tiene la Luchi también No, pero... Mira, mamá Esta, esta es buena Eh, por favor... Ah, esta buena Luchi... Ya cargó, creo ¿Sí? Ah, había salido un tic Y se salió el tic Ah, Cacho, mira, de nuevo llegó el... ¿Quién? El nuevo debió, el mismo de ayer, el del Discord Ah, holi Anteriormente conocido como Caza de Taza El Caza de Taza ¡Ah, el Caza de Taza! Buena, buena Oye, pero estábamos en 51 y ahora hay 40 Ah, ahora hay 40, po, se retiraron No, no, donaron lo mío Les dio miedo, Luchi Eso... eso pasó Sí Les dio miedo Ah, mira, te pasó a saludar a ti Y a los demás, ¿no? Ah... Qué feo, ¿eh? Está bien Un saludito para allá también ¿De dónde es el amigo? Del Norte Del Norte ¿Hara calor todavía para allá? Sí, depende Depende, yo creo Si hay Casteladio Pero está bueno ¿Está bueno en contra de tu, Luchi? Sí Yo tengo frío en la mañana aún Sí, pero está bueno Igual, sí Sí, estoy disfrutando el frío ahora Porque hubo un tiempo que... Si los completos mojados son buenos ¿Qué? ¿Qué decís vos? ¿Ah? Copiapinos Ah, bien, así que se levanta la circo Así que bueno Ah, ya, besito Buenas noches No, sí comemos harto Sí, comemos harto Así que bueno Vamos a aguantar unos completos En honor a... Al compu A ver Ahora sí, por... Por fin Cargó Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Jo, 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 jo Ya Ya Va a estar escuchando puro... Vamos, ¿qué se puede? Puro españoles Sí Efectivamente Aquí tenéis a vuestro campeón Desfrutad esta vuelta en el transporte ¡Oh! ¡Really! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Somos los campeones! ¿Son los campeones? ¡Los supercampeones! O igual se me... Allí hay una balita de reconocimiento No, no, vamos a ver cómo andan ¿Ya, Luchi? ¿Para dónde vamos? No sé ¿Qué de los dos aquí? Ya, dale Vale Vamos a ver qué sale Vienen varios igual ¿Ah? ¡Ah! Ahora que esto también tiene música con... Eh... Ah, no, no, no... Música con copyright ¿Cómo va a tener copyright? No, no sé Aquí no hay... No, pero igual puede haber algo con copyright No sé Ya Escucho balas Yo igual A lo lejos Ah, pero a lo lejos, sí Sí, hay que prepararnos Ya tengo armas, por lo menos Ya, ya encontré una rampa hecha acá Y una low ¡Oh! ¡Otra flatline! ¡Ya tengo flatline! Aquí hay un flatline Mmm... ¡Oh! Ahora solo estoy yo mirando O quizás ni siquiera cuento como si estuviera mirando el stream Porque le puse solo que seguía el chat, así no... No gasta tanto interní Oye, que la gente está muriendo ¡Mira todo eso! Fui yo, por si acaso ¡Ah, ya! Aparte después, por último Si hacemos algo bueno Después, igual que la otra de ayer La subo a... A Youtube Para que quede para la pasquería Bueno Voy a tomar esta para ver cómo anda ¡Oh! Una centilis Oh, no, no, no La flatline no se reemplaza La wingman ¡Aaah! No me acuerdo con qué marcar, con qué marcaba acá Con el L1 Aquí hay un Havoc Odín me dio clarividencia El L1 L1 Llega un pack de supervivencia El Havoc Es lo mejor que la VOLT ¿Todo más? Aquí hay una mejora de armas Perfora gratis Nunca hubo Armas de bala eléctrica Vamos a volar con... Podríamos navegar por aquí Ah, tal perfora gratis Uy Aquí hay una mochila Nivel 2 Eh... Vi que esto en voz alta Olvidando Me quedo esto Tómate esa, Buen noche Esa es eso Colegas, aquí veo un nuevo escudo Nivel 2 Mejor que una rampage Eh, gracias ¿Qué? No, yo decía esto No, la rampage es buena Ay... ¿Por qué la habéis cambiado? Ah, que estáis con dos balas Dos armas de bala... Eh, naranja, ¿no? Si, po No, quédate con la rampage Está bien Una triple take Con la rampage Una... Una... Speedfire, fire Calla Nacha, no sé si tenéis cargador en la... En la rampage Eh, eh... Toma eso Muchas gracias ¡Oh! ¡Una mochila mora! Buena Toma, mira... Oh no, esa amarilla no Las verdes Vamos a probar esta combinación de armas Muchos rayos Estamos re piola aquí, eh Sí Y... Una flatline Ah... Puede que haya algo bueno por aquí ¿Por qué qué? Tengo una... Ah, quiero probar... ¿Dónde? ¿Ah, nos marcaron? ¿Alguien no escaneó? Nacha, tira tu cuestión ¿Qué vamos a hacer, familia? Es que no sé, po. No sé dónde están, no los veo. Yo me estoy moviendo para que no nos... Mucho álbum. ¿Quién tiró eso? Yo no fui. No, yo no tampoco. No te ha marcado nadie, así de tipo. A veces no me marcaron, pero a ti no me ha marcado nadie. No, si no me ha marcado nadie. No, a ti no te ha marcado nadie cuando tiré tu... Ah, claro. A ver si nos marcaron a las 3. ¿Qué? ¿Te va de vuelo? No, estoy moviendo. ¡Eh! ¿Qué? ¿Ahí vienen? ¡Para allá abajo! ¡No le llamaron! ¡Le llamaron! ¡Le llamaron! No sabía dónde estaban. Ok. Ya los vi. ¡Ah! ¿Para acá abajo está? ¿Dónde está? Se fue para allá. ¿Dónde? Bueno, ya los vi pasar para allá. No lo veo. ¡Es que están arriba! ¡Ay, Dios mío! Sí, ahí mismo. Voy. ¡No, no, 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 no! ¡Vengo! ¡No, no, no, no! ¡Mate a uno! ¡No, no, no, no! ¡Dispárenle, po! ¡Pásela! ¡Ahí! ¡¿Tú te fuiste también?! ¡Pero si yo me morí! ¡Puta que soy hueona! ¡Ya matame! Mira, tenés que mirar acá, por acá salen los personajes como estampos. Sí, es que... ¡Ay, ay! ¿Qué le pasa a él? ¡No! ¡Ay, me asusté! Yo maté a uno. Yo bajé a uno. ¡Me dio, me dio! ¡No, no hiciste nada! Me confundo, Caleta, cuando nos cambiamos de juego. Ya, pero jugamos ayer al otro. Sí, pues, pero ya me acostumbré. ¡Oh, tengo un Apex Pack! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué personaje podría probar? ¿Con cuál no he jugado? No sé. O sea, con casi nadie tengo, por ejemplo, esta mona que casi ni la jugo, la cosa es que está muy nerviosa. No sé de quién estaba hablando, justo no estaba mirando. Ah, de la... La Horizon. La Rulito, la... Sí, sí, sí. Ah, ya está listo. Se demora harto aquí en el Apex. Luchi. ¿Qué? Invita a tu mamá al club. Ah. Invítala, invítala. Yo no puedo. No sé cómo se hacía. Ah, no, arriba en el... ¿Dónde estamos en el lobby? En el lombro. Ah, ya. Listo. Invítala. ¡Oh! Mucha, justo empezó. Jajaja. Qué bien. Mmm. Mmm. Podría jugar con... Calla. ¿Para cambiar? ¿Voy jugar con Leslie? Sí. Buena. Ah, pero es que ustedes están tomados. No, yo me voy a quedar aquí con el... No sé con el que mejor juegas con el Giralhtar, pero... No sé con el que mejor juegas con el Giralhtar. No sé con el Giralhtar. Este es nuestro campeón. No, right, Vegetta. No, ah, 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 se hace nombre. ¿De quién? ¿Las leí? ¿O aquí, quizá? ¿O aquí? ¿Dónde tú quieras? ¿Podríamos ir aquí? ¿Por ti? ¿O claro? Ahí es. Aquí hay una baliza de reconocimiento. Mmm. A ver, un segundo. No sé dónde quieran. Sí, no, dale nomás. Vamos a cambiar. Ya voy a ir a ver. Ya vamos. Vamos, que se puede. No tengo ni idea de cómo funciona esta mona. O sea, como un poquito... Y eso es. Y eso es todo, no, no. No hay nada más. Sí, yo también. O sea, yo sé que con esta puedo curar. Y puedo pedir el pack. Yo sí tenés que hacer la última. A cada rato que puedas. Sí, pues. El pack. La batalla es frenética. Atentos. No hay nada más. No hay nada más. Vamos, vamos. ¡Botín de categoría alta! Oh, oh. Oh, una longbow. Eso, incluso más. Oh, oh. Oh, acá hay unas pilas grandes. Una centina Ya me sirve un franquito A ver dónde está el botín de categoría alta, yo quiero ver cuáles son los botines de categoría alta Una Prowler, a ver, vamos a tomar una Prowler Ah, no, pero una Flatline, mejor Hay una nueva Prowler Oh, sí, una Flatline, eso sigue así Sí, también agarra una Flatline Tenemos que avanzar Sí Pero busquemos algunas cositas primero Eso no No, no sé Ay, ¿qué sucede? No, es que, es que, es que escuché a alguien desconectarse ¿Con cuál se pega el combo aquí? Ah, con la, ya Au Oís eso? Llega un pack de supervivencia Nivel 2 Decidiríamos muernos luego Si, más bueno, es que ya me está comiendo el, ese curito Yo voy aquí con la Luchi Exploremos por aquí Oh, un casco bueno Escaneando el área Yo voy para allá Aquí hay una mira Corto alcance Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva Apenas entre más círculo voy a tirar mi Luchi Eso está hecho Porque la tengo ya Ah, buena Sí, porque si no El Luchi va a caer ahí Oye, pero estamos re lejos No han visto ningún auto O algún globito Yo no sé ni cuáles son los autos Pa' que te voy a mentir Yo ahora mismo no he visto ni uno Oye, sí, güey ¿Globitos tampoco? No Yo creo que hay que seguir avanzando nomás Mira, hay unos hueones ahí ¿Dónde? Ah Olvídalo Escaneando el área Ahí hay alguien Así que mejor vayamos por el otro lado Porque no O no, no No se puede Por aquí no Ya fuimos nomás Sí A morir A morir Pero no dejo nunca a moverme Y ya Ya, por aquí no hay nadie Aquí vamos por la izquierda Porque aquí no Empezamos a acercar al círculo Eh, deslizarse Ah No habrá nada Oye, sí Yo pensaba que también quería durar más Creo que sí Creo que sí Me han descubierto Marcando los alrededores Eh Alguien nos está viendo ¿En serio? ¿Dónde? Es que la mona Tiene Tiene una paz ¿Qué? ¿Ahora sí? Alú Yo se escucho a la lucha Ya, pero la mona Tiene una pasiva En donde No 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 No, a la No Es probable Fíjate Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí ha marcado la lucha Tengo Franco Oye, parece que no tengo un herindazo Por favor No están ahí A ver Mucha rastia Casi nos coba el círculo No, pero estamos dentro Me dieron para allá Viene un huevo No, pero no puede venir para acá Vamos al círculo siguiente Al tiro Eh, acá Acá, 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 acá No, no, no No sé ni para qué ocupe mi ulti Ah, ah No, no, no Me dispararon del lado ¿Están acá? Tiraron la cuestión Que me dejó encerrada En el círculo Pero están ahí Al lado de mi cuestión Sí No, no Buena No, por el lado Mi lucha Tan buena ¿Por qué no jugamos Fortnite Más Acá Creo que me botó El disco Ah, te botó El disco Ah, veí Yo les dije Que escuché a alguien Desconectarse Yo sé que dijiste algo Hija Pero no tengo idea ¿Qué fue? Espérame Sí, me botó De acá No, que Que la lucha Escuchó Que alguien Se desconectó Sí Ahora sí Fue Aló 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 ¿Cuál? ¿Qué? La que me salga Ah, no No, no Pero Ah, mira Ándate A clubes Ah, no No te salió Invítala de no Luchi Al club Porque no le sale nada Ahí está Invítala Al club Enviada X Y X Ahí está Ahí Oye, mamá Debería explorar Algún otro personaje O no Es que me gusta Este ¿Qué? ¿Qué? Sí, dejala Nomás Que no Yo, por ejemplo Con la lifeline Igual puedo jugar Ay, le pegué El manso El manso El manso ¿Pasa una? Pero Sí, yo te vi Ahí Quería probar esta Porque esta puedo curar Cuando esta nacha Tira como una cuestión Que yo la tiro Y todos los que se acercan Se curan Sí Eso Así funciona Entonces Igual sirve Rápido Esa cuestión Ya Solo estaba viendo Mis cuestiones Pero no tengo nada Así que Matchmaking Ahora está pillando Como más rápido Parece Ojalá Porque la primera Se murió Caleta Pero la segunda No se muero Nada Ya Esta es la última Que yo juego Para poder Hacer almuerzo Ah Ya Sí Iba a decir Acostar No Pero si hubiese sido Fortnite Ah Ah Sí Si hubiese sido Fortnite Igual Si hubiese sido Fortnite Mi mamá Jugaba hasta las Tico de la mañana No 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 puedo dormir Una hora Aló Aló Mira el chat ¿No viste el chat? ¿Cuál? ¿Desde juego o no? El Ah No sabía que eso Eso existía Sí Cristian te salió Y nadie No se está viendo Es muy triste ¿Qué pasó? Es que te había salido ¿De dónde? De la partida Ah no No se han hecho nada No importa Luchi Por amor al arte Es que también Yo pongo a transmitir Yo pongo a transmitir No más No lo promociono No lo hago nada Lo pongo No más así como No pero es que La idea es que la gente Lo mire Sí pero para que lo mire Tenés que tener gente viéndote Y ahí se empieza como A promocionar O ponerlo Yo solo juego Y le pongo play A la transmisión Encima esta cuestión Se demora un kilo En el contrapartida Y eso que estamos En el modo estándar Porque cuando poníamos Dúos con la lucha Y no pilla nunca Sí Eso es verdad Ya Por fin Sí Que ya te cansaste de jugar Que eres puro Warform Voy que andame Sí Cuidado conmigo Estoy lista para el combate Seguidme si queréis ganar La RAF Juntos acabaremos con nuestros enemigos Me recuerda El Bloodhound Porque en algún momento Me equivoqué Juegué con un Gibraltar Y no sabía qué hacer El Bloodhound Me recuerda a mí Al Scarecrow De Batman Este es vuestro campeón Porque el espantapájaro Ocupa El rompe hoyo Ocupa como Como gáser Para volver a la gente loca Y él anda con una máscara Ay Y máscima que anda como espantapájaro El rojo Esta área me da buenas vibraciones Dicen ustedes Ah, pero Si queréis Cámbialo No, no Démosle No más O sea, ahí Lanzarte Aterricemos aquí Ya démosle Donde marcó la luz Salta Y aquí no podéis ir Tanto el salto Solo apunta Para adelante Lo más para adelante Que podáis No miréis para abajo Porque ahí se ha de nadie Para abajo Y aquí Gira para la derecha Para la izquierda Porque si no Vamos a guiar arriba Ah, este era el lugar Este O no ¿Qué era La montaña? No, era otra Luchy Ah, no Aquí ¿Dónde? Habían Uno Bueno Entraron ahí A ese espacio Justamente A ese Oh, no Tengo nada Quédate con esta arma No, ya tengo Ya tengo Una arma 99 Chucha, no encontré Un arma allá Pero yo Pero vengas para acá Para arriba ¿O para dónde Dijiste tú Que se me llegaron A arriba? Por ese Por esa Como nave espacial Donde vamos Justito ¿Dónde vamos? Entonces Por otro lado Perdón Perdón Concha No, fui yo Me asusté Espera Ahí sí No hay que apretar el click Sin querer Con mis click Ay, me asusté también Una gag Ya igual la tomo Porque va a tener dos Marcando los alrededores 30 segundos El anillo está cerca ¿No es que usó una cara? Ah, no sé Alguna vez usó Una cara Vale 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 No, no, no No, yo, yo, yo Ahí hay que Chif, chif, chif Chif, chif Chif, chif 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 A la gente No, no, no No, no, no El anillo Se acerca No, no, no No, no, no ¿Aquí está ahí? ¿Por el otro lado también? Ahí está los hueones ¡Ay, que se es mala! Por acá anda ¡Oh, shit, madre! Me asusté Me estaban disparando de atrás ¿De atrás? Sí ¿Dónde está la Nacho? ¡Arriba! ¡Ay! Esto del arma que tengo son ahí, ¿no? Nacho, está ahí afuera Voy, voy, ¡ah! Ven, corre, corre, corre ¡Toma! ¿Qué quiero? ¿Los vieron? No he visto a nadie Ahora no Antes los vi, pero ahora no Allí hay un blanco No tengo munición de energía Ok, ya no tengo nada Alguien... No, salgamos por acá, mira Venga Hay un solo problema Vamos para el otro lado Vamos para el otro lado, sí Es que no tenemos Es que no tenemos... Aquí buscan munición Eso, pues, no tenemos cosas Entonces, mira Y aquí demos la vuelta Para el lado del círculo Para arriba Para el norte Eso Aprechen de cargar los escudos ¡Recargando mis escudos! También voy a cargar un poco mi escudo Y ahora vamos para el norte Para allá Cuando estoy mirando Sí, para el norte Venga Me salvé Sí, pues, ¿viste qué sirve? Los guayos de la curación Ah, se me está yendo Perdón, si es que no estoy por ahí Es solo que necesito buscar Balitas y armas y cosas Yo también, pero Prefiero ir moviéndome al círculo Sí, es verdad Ya, mira Vengan aquí Antes de entrar Ya, espérate Pero déjame tirarla, güey Aquí tenéis vuestro regalo De cumpleaños Cuidado Ya, mira, ya Vete, ve Toda cosita Ya Ahora es por ahí Ahora tengo algo No mucho Pero es algo Yo tengo Yo tengo Balas de las naranjas Pero el arma que tengo Es como para disparar Más de cerca Es como suficiente Tengo la No, oye Es que yo necesito Balas de Energía Energía Oigan, pero ahí hay cosas A ver Exploremos por allí Y ahí después Entramos al círculo Ya Bien Eh, no hay Energía Aquí sí Eh, muchas gracias Energía, magía Aquí hay un Subfusil Car Ahí tengo un Car también Pero agarra Las balitas Ya Aquí metámonos al círculo ¿No? Escaneando el área No te digo nada De site No Ahí sí Y aquí estamos dentro Estamos re mal, sí Estamos muy expuestos Sí Eh, yo estoy aquí arriba ¿Y por dónde entraste? Voy a seguir a la lucha Mejor ¿Por dónde subió? No tengo idea Por acá me imagino Que se vino O sea, ahí Aquí voy Aquí voy Sí, por acá arriba Está mejor Sí, aquí sí Esto es otra cosa Algo Chacosa Ay, la car Puede cambiar de bala No sabía eso Ah, cierto Se me había olvidado No me había cachado Es que como nunca ¿Cómo se me había olvidado? Aquí adentro Ahí tenéis Váritas de energía Ah, cierto Se ha lanzado Un duplicador Se acerca Un duplicador A Replica Editor de Zen Aquí hay un Supusivo Car Está lleno Car Acá 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 Yo tengo Un car I'm in love With my car ¿Quién no? Esa es la gran pregunta Ahí hay alguien Luchi, cuidado Que pasa al lado Hay gente Sí, mira Abrieron la caja De arriba Se está moviendo Ahora va a abrir La otra Ahí está Ahí hay Sí, se lo veo ¿Por qué no lo puedo marcar? Porque está ahí Al frente Como un vidrio Entonces no Está ahí marcando El vidrio Toda la rata ¿Vaya a disparar Luchi, Luna? No ¿Por qué no los veo? Sí, pero está muy lejos Yo no veo nada Para allá No tengo ni una mira Alguien ¿Alguien está por ahí? Sí, hay gente Por allá Hicimos la vuelta Más por este lado Mira Si rodeamos Mejor Si nos vamos Como por aquí Ahí es donde marqué Hay enemigos Así que tengo Cuidadito No, pero por acá ¿Tiene por ahí? Es que tenemos Que movernos Y nos vamos Por abajo Por último Por atrás No sé Por aquí Mira Y nos vamos Para allá Pero por abajo No Ah Que hay que ir Para allá No Tengo que ir para cantos Porque ahí Nos vamos A encerrar Porque estamos Tienen un círculo Y la Luchilona ¿Dónde está? Seguí atrás Mamá Te fuiste de nuevo Mamá ¿De dónde ir Para mi A mi familia? De la familia No No, pero es que Están peleando Con gente De acá Parece Sí Están peleando Como con gente Por allá Sí Me quieren disparar Me quieren disparar Sí Eran los que estaban Acá 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 Atrás Atrás Luchi Todo Controlar Cuidado Ah, con su madre No Ay, cagamos Pero esa lifeline debería morir, bueno Le pegué yo Adiós, junto a correr Chela, apura acá Si es que tenía armas muy malas De verdad No, y ahí ya ¿Qué vamos a hacer si estamos Vamos con el círculo La lucha está dando cara Mi niñita, solita ella Sí, estoy muy solita, mamá Nos morimos los dos juntos Ah, luci No ¡Ahhh! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chao! ¡Ay, ay, ay! ¡No hice ni daño! ¡No hice ni daño! ¿Di cara o no di cara? Sí, dice cara ¿Y yo? Hola Luchi Luchi, porque Luchi preguntó que te desconectaste de nuevo Parece ¡Pero sí, pues eso le dije! ¡Pero nadie la hizo a mi mamá! El que estábamos jugando, no le iba a decir tampoco Fue una partida con un pelotón, con solo miembros del club A ver, parece que ahora me conecte de nuevo Sí ¿Sí? Sí Bueno, sería top Sí Jugo, chao Yo Quería salir con una Yo di cara Sí Quería salir con una victoria así, mijita Ahí... Dimos jugo no, pero... ¡Chao, chao! Luchi ¿Cómo es? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡A votos pelados! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!